Yo querido, para mi amiga amiga Qué bonitos ojos tienen Debajo de esa roceca Debajo de esa roceca Qué bonitos ojos tienen Ellos te quieren ver Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Y se quieran batallar ¡Aren! 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 No te 욕 turns Dios quisiera Por mi vida No te pasa De mi hermosa Que le gusta que le digan las mujeres 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 Que le digan las mujeres